A un estudioso justamente de temas hispánicos como es el señor Patricio Long. ¿Cómo estás Patricio? Un gusto saludarte, bienvenido. Pedro, ¿cómo andás? Qué gusto escuchar contigo. Igualmente. Bueno, Patricio, querido, a ver, hay varios temas justamente que me han llamado poderosamente la atención. Hace un par de horas que estaba testeando, chequeando, sabiendo que iba a charlar contigo y que sos un hombre que estás transitando la historia hispano, hablante desde hace mucho tiempo, y que sos conocedor, por ejemplo, hay dos o tres cuestiones que realmente me llamaron poderosamente la atención. La cuestión de la ruta de la seda y la importancia, de pronto, mira, de un mercado común de 700 millones de hispanohablantes con dos lenguas que realmente captan y que de alguna manera tienen una tremenda influencia en esto que tenemos hoy en gran discusión que son las redes sociales, ¿no? Me encantaría que vos un poco me puedas dar un panorama diferenciador de estos dos temas que creo que son fundamentales en la hispanidad que a veces vamos perdiendo, ¿no? Por falta justamente de conocimiento, creo, ¿no? Bueno, mirá, hay algo que es interesante. A ver. Vos piensás que el profesor Alberto Huela decía, que es uno de los filósofos más importantes de nuestro país, que los hispanohablantes somos 700 millones, pero después tenemos una lengua prima hermana, que es el portugués. Claro. Que incluso se está trabajando mucho para reducir incluso algunas diferencias, que son más de 200 millones. En el mundo íbero son 900 millones de personas que pueden comercializar fácilmente entre ellos. Y la ruta de la seda, que ahora está tan de moda, lo que es el área hacia Pacífico, esa ruta fue de manejo nuestro entre los siglos XVI y XIX hasta que vino la separación de América entre sí y con España, ¿no? ¿Y cómo fue eso? Y claro, porque nosotros, a ver, ¿qué es lo que le debe el mundo a España? Que España unificó el globo terráqueo. Es decir, hasta antes de Colón, Magallanes, Elcano, el mundo era inconexo. Bueno, sí, Europa sabía que existía, China, pero... Y después los vascos y los daneses habían llegado a Groenlandia y de ahí lo que es el norte de Canadá, pero creían que era una extensión de Europa eso. Pero llegaron y no sentaron sus reales. Ahora, España sí, sienta su civilización, la expande y llega hasta Filipinas. Filipinas pasó a ser una provincia de lo que era Nueva España, que era México. Entonces, vos tenías un país único que iba desde la Patagonia hasta lo que hoy son los estados de California, Nevada, Texas. Hasta allá, o sea, era interesante, era bastante... Claro. Y luego desde Filipinas hasta España, pero también incluso hasta el sur de Italia, Nápoles 2, Sicilia, que también gobernaban los Borbones. Acuérdate que el proto fundador de los estados de Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia fue Carlos III, que había sido rey de Nápoles, pasó a ser rey de España, y de su orden Belgrano toma los colores. Bueno, yendo al comercio, Hispanoamérica, que la economía percolombina era apenas trueque, empieza a desarrollar una economía y se empieza a acuñar moneda. Se acuñaba lo que hoy es México y lo que hoy es Bolivia. Entonces, esa era la moneda más poderosa del mundo, incluso se llamaba Real de A8, que era una moneda... Yo invito, mirá, a vos y a todos tus oyentes que busquen Real de A8. Es fascinante la historia. Mirá vos, mucha gente lo desconoce realmente esto que vos me estás comentando, la verdad que yo muy pocas veces lo he escuchado que se ha mencionado. Sí, el que lo ha rescatado también en televisión ha sido Manuel Castro, en Canal 26 ha comentado varias veces, pero sí, es un tema que está apareciendo hace pocos años, y el doctor Julio Carlos González en su libro de historia. Pero bueno, la cuestión es que la economía entre China, India, Asia y Corea con Hispanoamérica era una economía complementaria. Nuestra moneda era la moneda que imperaba y se había creado lo que se llama el Galeón de Manila, hoy le llamarían Ruta de la Seda. Entonces vos procesas, no sé, velas en Mendoza o en San Juan y las vendías al mundo. Viste, tu mercadería se cargaba en el puerto de Valparaíso, seguía hasta el Chile, ¿no? Seguía hasta el Callao, luego seguía hasta México, y de ahí iban una flota de buques mercantes con buques de guerra, llegaban hasta Filipinas. Buques de guerra porque viste los piratas ingleses, siempre. Siempre les gustan, garrapiñando, ¿no? Sí, les encanta, son amigos de lo ajeno. Entonces, pero la flota española era poderosa, entonces llegaba a China. Y a los chinos les convencía mucho intercambiar productos con nosotros. ¿Te acordás de la broena de la paloma que se hallaba con mantón de Manila? Ah, sí. Bueno, el mantón de Manila no estaba fabricado en Manila, capital de Filipinas, estaba fabricado en China. No me jodas. Los chinos, claro, pero estaba por Manila. Pero su vez los chinos compraban productos de talleres españoles y de talleres mexicanos, etc. Y de esa manera tenías un mercado muy, muy fluido. Entonces, es más, vos sabés que los chinos inventaron el dos por uno. Porque fabricaban productos para el mercado hispanoamericano. A mí me llamó la atención, vos sabés que en Buenos Aires hay solamente dos casas anticuarios de productos chinos. Y me contaba uno que venían ahora chinos a comprar productos. Y yo, ¿por qué compran productos chinos? Porque hay productos que se vendieron, se fabricaron nada más que para el mercado hispanoamericano. Y nunca se vendió en China. ¿Están ahí, por ejemplo, en la zona conocida como Barrio Chino en Belgrano o en otros lugares? No, no. Hay una casa en Recoleta. En Recoleta, mirá vos. Y no sé si había otro ahí por Barrio Norte. Pero, entonces, ¿qué te iba a decir? La economía era absolutamente complementaria. Y eso permitió una hispanoamérica rica. Vos sabés que Humboldt, ¿te acuerdas Alexander von Humboldt, esa suerte de Marco Polo Alemán? Sí, lo he visto, lo he sentido. Claro, era un navegante, era un explorador. Y él pide permiso a la corte española para investigar cómo funcionaban las Españas americanas. Y el tipo no tenía ninguna simpatía por el mundo español, porque además era luterano, que le molestaba al mundo católico, era alemán. Era un rebelde de esos tiempos. No, no tenía nada que ver con nosotros. Era una opinión, digamos, absolutamente sin ningún tipo de filo hispanismo. Y este hombre, como termina, estuvo dos o tres años revisando cómo funcionaba la Hispanoamérica y Filipinas. Los filipinos eran también españoles. Y dice, termina concluyendo diciendo, no veo pueblos más felices que los gobernados por España. Un trabajador de una mina en América gana siete veces lo que gana un trabajador de una mina en Alemania. Vos imagínate hoy que un obrero de una empresa automotriz hispanoamericana gane siete veces lo que gana un obrero en Mercedes Benz Alemania. Impacible, no existe. Bueno, esa era la realidad económica. Y realidades, los cambios en los tiempos que se ha dado, ¿no? Y claro, lo que pasa es que cuando nosotros nos separamos, no es que nos independizamos de España. Porque en realidad, vos para independizarte tendrías que haber existido previamente. Nosotros nos separamos, como si mañana Gildo Infrán decide separarse Formosa de la Argentina. Que como viene que no te llame la atención, que lo haga en cualquier momento. Por eso lo dije. Estos feudos, estos caudillos son bravos también. Y Francia comenzó con sus campos de concentración para Isidro. Bueno, de hecho, viste que en Formosa han metido presos hasta políticos, a diputados, a concejales. Que han dicho, señor, usted está cometiendo abuso. ¿Cómo va a meter presos a un político que tiene fueros? Viste, eso no se veía desde, no sé, de la ECA infame, qué sé yo. Es la gran vergüenza de esta Argentandia 2021, ¿no? Lo que uno está viendo, realmente que lo llamativo es que la gente no se sorprende, viste. Como que está ahí expectante. Es raro lo que pasa justamente con esta sociedad latinoamericana y la Argentina. Que se ha dejado, viste, atropellar de tal manera que realmente uno no le encuentra una respuesta. Anómico nos hemos vuelto, viste, Pedro. Me sorprende, o sea, estoy, la verdad, que preocupado por eso, ¿no? Por la sensación que uno nota de no importarle un pito de la vela a la sociedad. Cuando saben que están, viste, con las patas arriba que le han pisado la cabeza 20 veces. Y esta sociedad no reacciona, ¿no? Es un tema para analizarlo desde la óptica de la psicología. Y, ¿sabes qué pasa? Una nación que pierde su identidad cae en esto. Y la Argentina, el argentino, el ciudadano común, ¿pensas? ¿Crees vos que ha perdido esa identidad, esa falta de patriotismo, de nacionalismo? Mira, Pedro, yo te voy a explicar cómo funciona el tema de las identidades. Tiene que ver con lengua y religión. El japonés tiene una lengua de 2.000 años y su religión es el shintoísmo. Tiene muy claro lo que son. El israelita habla en hebreo y es judío. Tiene muy claro lo que es. El iraní, viste, habla farsí y es musulmanjita. Tiene muy claro lo que es. Fíjate que te estoy dando todo el espectro de colores. Está bueno para que la gente se dé cuenta de esto que estamos planteando porque muchos van a decir, bueno, ¿de qué está hablando este hombre? Ahora llego a la Argentina. El ruso es ortodoxo ruso, cristiano ortodoxo ruso, o católico ortodoxo ruso, ustedes se llaman, y habla ruso. Tiene muy claro, viste, Putin es un tipo que tiene un pueblo broquelado. El polaco y el húngaro son católicos y hablan polaco y húngaro y no tienen ninguna duda de lo que son. El argentino es hispano, o sea, es hispanohablante, y es católico en su origen. Es decir, todo el continente, de acá hasta México. Y lo que tenés es un ataque muy fuerte, tanto a la fe como a la lengua. O sea, tenés un presidente que habla chiques. Hola, chiques. Chiques, una vergüenza. Sí, por eso es lo vergonzoso que ejercen estos políticos de cuarta que tiene Latinoamérica, y especialmente lo que se está viendo en estos tiempos, de una manera risueña, causa vergüenza y da risa escucharlos en esa posición, porque uno dice, pero escuchame, ¿a dónde querés llegar con esto? No seas payaso, ¿no? Es más, te voy a permitir, ¿me permites una amable corrección? Dime, por supuesto. Debemos decir hispanoamérica. Latinoamérica es un término que inventó Napoleón III cuando ocupó México con la monarquía de Maximiliano. Hispanoamérica, tenés razón. Nosotros somos hispanoamericanos. Esa es nuestra identidad. Entonces, ¿qué podés pretender un país como el nuestro que? El 70% de la superficie argentina es mar. Eso lo sabés, mar argentino, Antártida e isla del Atlántico Sur. Bueno, ese 70% del territorio está ocupado por fuerzas británicas. Que ahora Biden mandó a la flota americana, que hizo maniobras, etcétera. Con lo cual, vos tenés el 70% del territorio argentino, prácticamente ocupado. La Antártida argentina y chilena, Inglaterra ya no la reconoce más como nuestra, sino que la llamaron tierra de la reina Isabel II y la consideran parte del imperio británico. ¿Qué te queda, el 30%? Pero dentro del territorio, no te olvides que tenemos también bases militares chinas. Por eso, ahí voy, ahí voy, Pedro. Déjame que complete. Te queda el 30%. Toda la cordillera está en manos de empresas anglo-canadienses, anglo-australianas, con lo cual también están en manos inglesas. De los pules de siembra, habría que ver, investigar cuántos tienen relaciones con comercio británico. A su vez tenés una base china en Neuquén, y tenés bases inglesas en Malvinas y Georgias. Bien. ¿Qué te queda? Bueno, la moneda. Pero el Barcliffe Bank de Londres, en el Banco Central Argentino, maneja todo lo que es el tema de la deuda externa. Ni moneda. Bueno, ¿qué te queda? Fuerzas Armadas. Y este año el presupuesto para ideologías de género es de 20.000 millones de dólares, y el presupuesto para la Fuerza Armada es solo mil. Tenés presente que ahí en el Atlántico Sur tenés 348 barcos chinos pescando deliberadamente, afanándose. Ahí está. Y además China se lanza a poner un puerto en Uruguay. Si vos, en vez de usar 20.000 millones de dólares para ideología de género, hubieses acordado con Uruguay que era un puerto común, fuerzas armadas en comunes, tenías una cosa. ¿Qué te queda entonces? Y te queda el idioma. Claro. La única defensa. Y el idioma viene Alberto Fernández y te lo destroza, hablando de todes. Buenos días a todos, todas. Ya decir a todos y a todas es una redundancia. Le invitamos al presidente a tomar una chocolatada, un toddy. De paso le hacemos promoción a la marca. Claro. Que haga una chocolatada ahora en Semana Santa. Presidente, ¿por qué no nos invita ahí en la Quinta de Olivas a tomar una chocolatada? De paso vamos a hablar de hombre a hombre, de persona a persona. Estaría bueno que nos aclare estas cosas. El resto que te queda, cuando vos tenés un gobierno, a ver, una clase política que es decadente hace 40 años. Vergozosa. Una casta política que es patética, ¿no? Yo no descrio nada cuando dicen que nos quieren cuidar. Nah, mentirosos. Porque primero, la Nata le hizo una entrevista ahí a un médico de Saiza que dice que están trabajando con la ivermectina y que da un 100% de resultado, que vale a más dos mangos. Yo he charlado con médicos, con farmacéuticos, con enfermos, todos toman ivermectina. Dicen, no, la vacuna que se la tomen otros, vacunarse. Segundo, si te llegan a mandar la vacuna inglesa, los ingleses en su historia han masacrado pueblos en número de millones de personas. En la India han provocado varias hambrunas, 6 millones, 10 millones, 15 millones muertos, pero en repetidas oportunidades. Entonces, decir que te van a meter una vacuna inglesa es más o menos suicidarse. Y de hecho, está yendo el virólogo diciendo, guarda que con la vacuna vamos a tener millones de muertos. Entonces, un gobierno que aprueba una ley para matar a los niños en el vientre de su madre, ahora va a decir que me quiere cuidar y que me destruye el idioma. Entonces, no tenés soberanía. Cuando vos tenés la pérdida de lengua, religión, y eso lo perdés en las leyes, porque ahora se legila que hay que hablar con el todo. A ver, mira Pedro, decir buenos días a todos y a todas es una redundancia. Ya te das cuenta lo deserebrados que son, y que se prestan a este juego los que tienen que dar el ejemplo, los líderes que tendrían que llevar claridad. Yo no creo, mirá Pedro, no creo que sean deserebrados, yo creo que son desalmados. Desalmados. Es gente que ha perdido, ha entregado su conciencia a intereses o a soros, viste, o a estas organizaciones internacionales. Entonces, a mí que no me vengan con que esto lo hacen de casualidad o de bruto. Nadie que llega presidente es tan tarado. Sí creo que son desalmados. Desalmados. Tremendo. Escúchame, pero volviendo al tema, nosotros teníamos, nosotros somos 700 millones de hispanohablantes, 200 millones de lucitanos, esa ruta de la seda que fue muy poderosa, bueno, la idea ahora es hacer un foro, hemos organizado un foro de empresarios por la hispanidad. Claro. Entonces, ahí sería interesante a todo aquel que esté interesado, porque sea comerciante, profesional, empresario, emprendedor, que tome contacto con nosotros. En un sitio web que se llama, pones, www.comunidadhispanista.com. Perfecto. Entonces, ahí pueden enviar su correo, porque vamos a hacer varias cosas. Uno es que van a poder tomar contacto con empresarios de distintas partes del mundo y de golpe un producto que acá no lo pueden vender, lo van a poder vender afuera. Pero segundo, se abren ahora una serie de oportunidades de inversión con fondos europeos, que para los hispanoamericanos, para los argentinos, va a ser una interesante ventana de oportunidad a través de una serie de exenciones impositivas para acceder a créditos y mercados. Buenísimo, ¿verdad? Interesante. Exactamente. Con lo cual va a ser muy interesante, por eso le decimos, entre en www.comunidadhispanista.com. Perfecto. Se lo voy a comentar, te digo más, se lo voy a comentar a varios clientes, a varios amigos empresarios o directivos de compañía que están preocupados, por ejemplo, en estos momentos, porque viste la decadencia que hay en lo que es la comercialización en el país es tremendo y hay muchas pymes, muchos pequeños emprendimientos que están bastante choqueados. Así que lo vamos a difundir esto con nuestros amigos y la gente que está en contacto habitualmente en las redes sociales con Galáctica Internacional y con nuestros productos, porque va a ser muy interesante. Es una gran oportunidad en una situación crítica como la que estamos viviendo, que las empresas, los emprendedores, viste, no saben para dónde correr, ¿no? Justamente gracias a estos líderes desastrosos que tenemos que nos saben dar, digamos, salidas adecuadas a las empresas, al contrario, viste, que le meten cada vez más impuestas, No, no, te imposibilitan, no te dejan ni moverte, ni hablar, ni respirar. En el primer foro... Tenemos una situación compleja, así que esto es muy interesante lo que ustedes están haciendo. Sí. Vos sabés que participó una empresa alimenticia del norte argentino, de Jujuy, y ahora se anotó para participar nuevamente. Qué bueno. Y me decía el dueño de la empresa, ya establecí contactos con gente, porque él produce un alimento que es fácilmente exportable, y ya había distintos países interesados en comprarle su producto. Entonces, este... Es una buena salida para lograr nuevos mercados. Una de Perú, de Chile, de Uruguay, de dónde más, de Perú, de Colombia, de México, del sur de Estados Unidos, de España mismo, que están muy interesados. Un país que tiene muchos emprendedores es Uruguay. Ahora, en el próximo encuentro, que lo vamos a hacer el día 9 y 10, lo teníamos pensado para hoy, pero dado que se cayó en todas las redes y no había ninguna garantía, lo hemos pasado para después del domingo de resurrección, después de Pascua. Cuidate tranquilo que lo vamos a difundir y lo vamos a también plantear con todos los contactos que tenemos, casi más de 35.000 contactos de empresas y de directivos de compañías que están preocupados, y por ahí esta es una de las tantas herramientas necesarias como para poder colaborar con ellos, que es un poco también nuestra intención de ver un poco cómo hacemos para acompañar estos procesos de readaptación en situaciones críticas como la que estamos viviendo. Así que, seguramente en la semana te voy a llamar y vamos a seguir este tema, y los otros que realmente, seguramente son muchos e interesantes como para ir difundiéndolo en Galáctica Internacional, porque has tocado temas realmente que la gente, bueno, me dice, ¿por qué no avanza en tal o tal cuestión? Pero en la semana lo vamos a ir viendo, ¿te parece? Pero Pedro, va a ser un gustazo, Chará, nuevamente contigo. Me encantó estas inquietudes que planteaste y también, de alguna manera, Patricio, los elementos que nos brindaste justamente para concientizar a la sociedad en su conjunto y también a aquellos emprendedores o la gente que está preocupado y que está buscando a ver cuál es la alternativa, una salida para poder, bueno, seguir pudiendo estar vivo, ¿no? Con mi empresa, con mi pequeño emprendimiento. Así que, seguramente lo vamos a estar ampliando. Las oportunidades que se van a plantear para emprendedores que necesiten salvar su capital vía Canarias, vía capitales de la Unión Europea, etcétera, van a ser muchos. Entonces creo que va a ser interesante que tomen contactos, porque evidentemente cualquier empresario argentino que quiera salvar, ya sea el capital que tiene afuera, como la empresa que tiene acá tecleando, que ya no sabe cómo hacer para que se repire, se le van a abrir oportunidades para nuevos mercados. Incluso yo presumo que lamentablemente para instalar empresas en otros países. Hoy Uruguay, Maraguay, da mejores condiciones. Tremendo, el crecimiento que hay. Yo calculé que hablé más de cerca de 120 empresarios en las últimas dos semanas y están todos en eso, están todos tratando de enfocar a ver cómo pueden rearmar sus estructuras fuera de la Argentina, porque parece ser que los muchachos de economía, aquellos que tendrían que incentivar para tratar de mantener la productividad en la Argentina no lo quieren hacer. O sea, están expulsando, expulsan los emprendimientos a las empresas. A todo aquel que produzca algo, y esto no es casual. Mirá, hay otra cosa que me gustó, que hoy hiciste una aclaración muy buena con el tema del Día del Hombre. Lo escuchaste igual. Sí, bueno, ¿sabes por qué muchos se confundieron? A ver, dime. Y tiene relación con el tema del mundo de la producción. Lo que fue ayer, 19 de marzo, es Día de San José, que es patrono de los artesanos, obreros y trabajadores. Así que realmente, Pedro... No tiene nada que ver. Vale bien la aclaración, ¿eh? Vamos, bueno, nuestro homenaje es a San José, patrono, y nuestro saludo a los artesanos, obreros y trabajadores que tanto esfuerzo tienen que hacer para sobrevivir ante una clase política hostil. Hola, amigos de la hispanidad. Gracias por la gran acogida de esta gran propuesta, de esta gran herramienta que es posible para vosotros y dedicada a vosotros. Decenas y decenas de personas informadas. Ya varios han pasado evaluaciones y todavía quedan 14 plazas. 14 plazas para acceder a estas herramientas, a estas grandes herramientas de multiplicar de una forma real, objetiva, cierta, material, vuestros ahorros y la posibilidad de vuestra independencia, autosuficiencia económica, en 3, 4, 5 años. Podéis multiplicar vuestros ahorros una, dos y hasta tres veces al año, varios años consecutivos. Estamos hablando de un gran cambio de paradigma y estamos hablando de las herramientas que se pueden hacer para ello. Así que, en un mercado que crece a más del 10% mensual, os esperamos aquí, en este gran grupo de Crypto Elite Trade, para todos los amigos de Patricio Lons y los amigos de la comunidad hispanista. Aquí os esperamos. Un gran abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!